Lidia Lozano confesó su mayor trauma de la infancia a María Patiño y dejó a todo el mundo sorprendido. E.L. Plató de ni que fuéramos se convirtió hace unos días en el escenario de un momento memorable protagonizado por Lidia Lozano. Y es que la periodista dejó a todos con la boca abierta al compartir una dolorosa experiencia de su infancia que... Sin ir más lejos, Lidia Lozano confesó a María Patiño que un tío suyo se puso muy malo y... Cogió una bacteria que le afectó a los pulmones. Todo empezó de manera inesperada, cuando Lidia Lozano se levantó de su asiento para dirigirse a la nevera del plató y coger una bebida. Este gesto, que podría haber pasado desapercibido en cualquier otro contexto, llamó la atención de sus compañeros. Y estos no dudaron en señalar que la periodista estaba rompiendo la dinámica del programa. Sin embargo, la situación se intensificó cuando Lidia, después de servirse la bebida en un vaso, fue sorprendida por Kiko Hernández. La pareja de Fran Antón cogió el vaso de Lidia Lozano y bebió de él para comprobar si realmente era solo Coca-Cola lo que se había servido. El gesto de Kiko, que pretendía ser una broma sin mayores consecuencias, desencadenó una reacción inesperada en Lidia. Visiblemente incómoda y molesta, decidió no volver a beber de su vaso y se dirigió al fregadero para dejarlo allí. Este comportamiento, que para algunos pudo parecer exagerado, no pasó desapercibido para los demás colaboradores, quienes comenzaron a increparla. Fue en ese momento, cuando Lidia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros. Así que la periodista decidió abrir su corazón y confesar un episodio de su infancia que la marcó profundamente. Fue en ese momento, cuando Lidia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros. Fue en ese momento, cuando Lidia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros. Fue en ese momento, cuando Lidia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros. Fue en ese momento, cuando Lidia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros. Fue en ese momento, cuando Lidia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros. Fue en ese momento, cuando Lidia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros.